Hola, ¿cómo están? Anoche, en un acto literario en el Ateneo de Madrid, el expresidente español Rodríguez Zapatero, presentando un libro, reconoció que fue negociador o mediador, dice él, para sacar de Venezuela a Edmundo González Urrutia. El presidente electo de ese país. Zapatero estaba en China. Desde allá lejos, conspiró activamente para convencer a González Urrutia de irse de Venezuela, no sin antes firmar un documento reconociendo la sentencia del TSJ que proclamaba la victoria de Maduro. Desde China, entonces, Zapatero hizo de facilitador, dice él. Él dice, yo fui solo un facilitador, yo fui solo un mediador, yo solo buscaba soluciones, dice Zapatero, yo solo busco soluciones. O sea que para él, en este caso, la solución diplomática, la solución justa, la solución digna, era convencer a don Edmundo de que tenía que irse de Venezuela cuanto antes. Y entonces Zapatero está contento porque él dice que solucionó el problema. Pero él no lo solucionó porque no atacó la raíz del problema. La raíz del problema era que Edmundo González Urrutia estaba asustado, atemorizado, atarrado. Pensaba que lo iban a capturar, a aprehender, temía que lo metieran en una mazmorra, en un calabozo, y veía con pavor la posibilidad de que lo torturasen. Ese era el problema. El problema no era que el señor González Urrutia tenía un antojo, un capricho, liviano, frívolo de irse de Venezuela. El problema era que la dictadura, de la que es cómplice Zapatero, había expedido órdenes de arresto contra González Urrutia, contra el presidente electo de Venezuela. Ese era el problema. Ese problema tenía una solución. Si Zapatero dice, yo siempre busco la solución, la solución justa, digna a ese problema, era que Zapatero, en vez de convencer a González Urrutia de abandonar Venezuela para evitar la cárcel, convenciera a la dictadura venezolana, al fiscal Saab, de eliminar las órdenes de arresto contra González Urrutia. Esa era la solución al problema. Que la dictadura venezolana dejara de llamar terrorista a González Urrutia y suprimiera, eliminara las órdenes de captura contra él. De esa manera habría contribuido el expresidente español Zapatero a solucionar el problema. Él no lo solucionó. O dicho de otra manera, le solucionó el problema a la dictadura, no a Don Edmundo. Luego, Zapatero dice que él ha actuado con extraordinaria discreción y que ha sido extraordinariamente respetuoso. En realidad, no tanto. No ha sido tan respetuoso como el presidente electo González Urrutia. Porque desde China, agazapado, en las sombras, Zapatero hizo todo cuanto pudo para convencer a Odoro González de Yan y a Jorge Idén Cí Rodríguez de que asustaran a un hombre mayor, veterano, como González Urrutia de 75 años y de que lo obligaran a firmar ese documento infame en el que tan asustado estaba el presidente electo de los venezolanos que terminó firmando unas cosas que él no hubiera querido nunca firmar. Que acataba la sentencia del TSJ, que prometía una actividad pública limitada en el exilio y que no iba a ejercer como representante de Venezuela. Entonces, Zapatero no actuó como mediador, no. Actuó como defensor de la dictadura. No actuó como facilitador de un conflicto que busca soluciones. No. Actuó como un presuroso bombero que le apagó el incendio a Maduro. Un incendio que chabuscaba a Maduro. A Maduro no le convenía tener en casa, en Venezuela, a un señor que había recibido 7.300.000 votos, que era obviamente el presidente electo de Venezuela. Y Maduro quería, como querían Jorge y Densio Rodríguez, como quería Zapatero, apagar ese incendio atacando a la parte más débil, más vulnerable, ¿no? Que era el temor de González Urrutia. Muchas veces la conducta humana se explica por el miedo. Muchas cosas que los individuos hacemos, las hacemos por miedo. González Urrutia firmó esos papeles, dos documentos, y se fue de Venezuela por miedo. Pero era un miedo comprensible, era un miedo legítimo. Temía que lo metieran en la cárcel, que lo torturaran. Hizo algo Zapatero desde China para resolver ese problema humano. El miedo de un hombre pacífico, democrático, respetuoso, que ve que unos matones lo acorralan, lo arrinconan y quieren encarcelarlo. No hizo nada para solucionar ese conflicto. Nada. Lo que me lleva a preguntarme, ¿y por qué Zapatero defiende a la dictadura de Maduro? ¿Por qué Zapatero, que se supone era un demócrata, es incapaz de ver que en Venezuela hay una dictadura? Que viola los derechos humanos, que secuestra, tortura y asesina, que monta gigantescos fraudes electorales. ¿Por qué? ¿Por qué Maduro no ha sido denunciado por Zapatero? ¿Por qué Zapatero no se ha atrevido a romper con Maduro y con la dictadura venezolana? Esta es la pregunta de fuego, ¿no? No cabe duda de que Zapatero no es un mediador ni un facilitador. No. Es un lobista de la dictadura venezolana. Es un abogado defensor de la dictadura venezolana. Es un ministro de exteriores o un canciller en la sombra. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo Zapatero? ¿Por qué Zapatero es incapaz de decir Maduro es un dictador? ¿Por qué Zapatero es incapaz de decir Maduro hizo fraude? ¿Por qué es incapaz de decir las actas prueban que ganó González Urrutia? ¿Por qué es incapaz de decir el CNE tiene que mostrar las actas para creerle que ganó Maduro? ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo? Yo creo que sí. Zapatero tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que Zapatero tiene miedo a que se conozca el origen, el fondo que explique su incondicional, inquebrantable e innoble lealtad a la dictadura venezolana. Aquí luego ya yo no tengo pruebas, ¿no? Pero sí tengo información más o menos confiable de fuentes generalmente serias, ¿no? Zapatero era más chavista que Chávez en aquellos tiempos, ¿no? Era más chavista que Chávez. Cuando murió Chávez era una de las viudas de Chávez, ¿no? Y mucha gente piensa que Chávez le escondió a Zapatero unos dineros muy copiosos, ¿no? ¿Cuánto? No sé. ¿Dónde? No sé. Por supuesto, no a nombre del señor Zapatero, ni a nombre de la esposa, ni a nombre de las hijas, ¿no? Pero se afirma que Zapatero quería dejar a su familia económicamente resguardada, ¿no? Y que Chávez se encargó de esconder unos dineros a favor del expresidente español, ¿no? Eso podría explicar en parte el miedo a que Zapatero rompa con la dictadura venezolana, que se sepa que ha recibido dinero de ella, ¿no? También se afirma que Maduro ha continuado con esa práctica. Tenga en cuenta que Zapatero viaja muchísimo a Caracas. Muchísimo. Y, por supuesto, no viaja en Iberia ni en Europa, y él no se paga los boletos aéreos o el hotel en Caracas, ¿no? Todo se lo paga, todo, la dictadura, todo. Zapatero le manda aviones, los mejores aviones de PDVSA, ¿no? Y le paga las mejores suites de Caracas y lo aloja incluso en residencias, en el country, ¿no? O sea que Zapatero, cuando está en Caracas, ah, bueno, es un rey. Lo tratan como si fuera un rey. Como parte de esa extraordinaria hospitalidad que le dispensa la dictadura venezolana, hay también el rumor de que Zapatero no solo tiene miedo por los dineros que habría recibido y que están muy bien escondidos y que ni ustedes ni yo vamos a encontrar prontamente, sino que también tiene miedo porque se ve que Chávez y Maduro le aprendieron esto a Fidel Castro y cuando tienen algún invitado importante, influyente, al que desean cortejar, le envían mujeres, ¿no? Fidel Castro hacía esto con jefes de Estado, con escritores importantes, con artistas de renombre. Les enviaba mujeres muy lindas y los grababa teniendo sexo con ellas, ¿no? Dicen que esto ha ocurrido con Zapatero, ¿no? Que la dictadura de Maduro tiene unos videos en los cuales se aprecia al señor Zapatero de refriegas eróticas con mujeres muy lindas que le facilitó la dictadura a él, que es el facilitador, ¿no? Entonces, es probable que eso explique los miedos de Zapatero, ¿no? Tiene miedo a decir la verdad, a reconocerla. En este caso, la verdad es que Maduro hizo fraude, que es un dictador y que ganó González Urruti. ¿Por qué tiene tanto miedo a ver la verdad y a decir la verdad a Zapatero? Por dineros, seguramente, por videos eróticos, muy probablemente, pero también, fíjense, acá interviene el ego, la vanidad, ¿no? ¿De qué manera? Interviene porque hace muchos años Zapatero, que es un tonto y un inútil y que no fue un buen presidente de gobierno en España y que luego, ahora, como expresidente, es perfectamente irrelevante, él, por soberbia, está empecinado, está obstinado en ganar el Nobel de la Paz. Él quiere ganar el Nobel de la Paz y él cree que Venezuela es su gran oportunidad para ganarlo. Y él seguramente piensa, si Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, ganó el Nobel de la Paz porque no lo pudo ganar yo, pero, entonces, él quiere sellar la paz en Venezuela para sellar la paz y eventualmente ganar el Nobel y ya saben ustedes que el Nobel lo conceden gentes muy de izquierdas, ¿no? Porque el Nobel de la Paz no lo conceden los suecos, lo conceden los noruegos, los parlamentarios noruegos que son casi todos de izquierda, Zapatero no ignora esto, entonces, para ganar el Nobel de la Paz él tiene que ser siempre un aliado leal de Maduro, ¿no? Siempre, no se puede pelear con Maduro. Él puede darse el lujo de pelearse con los opositores demócratas de Maduro y lo ha hecho más de una vez, ¿eh? Y lo ha hecho porque él dice yo soy un mediador, un facilitador, yo busco las soluciones y yo soy extremadamente discreto y respetuoso con todas las partes. Mentira, mentira. Les voy a contar un ejemplo. En 2017, Zapatero estaba en República Dominicana como mediador entre la dictadura que él nunca la va a llamar así, ¿no? Para él es el gobierno legítimo de Venezuela, ¿no? Para él, Maduro es un jefe de Estado perfectamente respetable y la oposición democrática que era encabezada por Julio Borges. Bueno, Zapatero hizo sus más redoblados esfuerzos para obligar a Borges a firmar un documento en víspera de las presidenciales que se celebrarían el año siguiente, 2018, en el que básicamente Borges se rendía, capitulaba y decía que aceptaba que las elecciones serían perfectamente transparentes. Julio Borges, a quien ahora muchos critican, pero yo no, yo tengo una buena opinión de él, yo creo que es un hombre de honor, creo que es un demócrata cabal y creo que ha hecho una entrega muy valerosa a la causa de la libertad en Venezuela que ahora está exiliado en España y a quien le mando un abrazo. Julio Borges dijo sí, como no voy a firmar y Zapatero estaba encantado y los Rodríguez estaban encantados y Maduro también, al otro lado del teléfono. A la hora de la verdad Julio Borges estuvo cojones y no firmó. Bueno, la política no basta con tener buenas ideas, ¿no? A veces hay que tener cojones también y no firmó. Y Julio Borges ha contado que Zapatero, el facilitador, el mediador, tan respetuoso, extremadamente respetuoso y discreto, le dijo, indignado Zapatero porque Borges no había firmado, indignado porque Borges no había hecho lo que quería la dictadura, le dijo a Julio Borges, dice, ah, tú no has visto mi peor cara, tú no has conocido mi lado malo, textualmente, y a continuación le dijo, ya vas a ver lo que te va a pasar, ya verás las consecuencias, lo amenazó, directamente, tú no has visto mi peor cara, tú no has visto mi lado malo, lenguaje de mafioso, ese no es un lenguaje de mediador, ese era su lado malo, su peor cara, ¿cuáles fueron las consecuencias? Decretaron cinco órdenes de arresto contra Julio Borges, lo mismo que han hecho contra González Urrutia, le quitaron la casa familiar, la casa de sus padres, lo forzaron al exilio, mataron a uno de sus más cercanos colaboradores, Fernando Albán, y ahora Borges no puede regresar a su país, esa fue la media, violación equidistante, respetuosa, extremadamente respetuosa de Zapatero, por favor, respetuosa nada, él solo respeta el interés de la dictadura y destrata o irrespeta o atropella el deseo legítimo de los venezolanos a recuperar las libertades, vamos a ver, Zapatero dice yo busco la solución, ¿cuál es el problema en Venezuela? antes de plantearnos la solución, ¿cuál es el problema? el problema es uno muy simple, que en Venezuela no hay libertad, que en Venezuela no hay democracia, entonces, si Zapatero quiere buscar la solución, el problema es que no hay democracia, por lo tanto, la solución es que haya democracia, ¿verdad? esa sería la solución, ¿no? que quienes están ahora ocupando el poder que son enemigos de la democracia sean desalojados pacíficamente a ser posible para que Venezuela tenga democracia, por eso María Corina y Edmundo González Orrutia se han jugado la vida, para que se solucione el problema de Venezuela teniendo un gobierno democrático, Zapatero está tratando de contribuir a esa solución que es la solución, es la única solución que importa a Venezuela, la única, no, Zapatero hace todo lo posible para torpedear, para sabotear, para boicotear esa solución, Zapatero no quiere que en Venezuela exista un gobierno democrático surgido de las urnas que exprese cabalmente la voluntad popular como el de González Orrutia porque es incapaz de reconocerlo como presidente electo de Venezuela para comenzar así como es incapaz de decir que Maduro es dictador e hizo fraude. entonces esta es la triste patética historia de Zapatero quien cuando era presidente de gobierno español gozaba incluso de mis simpatías yo a veces lo defendía no me parecía un presidente tan malo pero luego siendo expresidente se ha convertido en un personaje indigno miserable y no es un mediador es un traidor es un traidor a la causa de la libertad y de la democracia en Venezuela y por lo tanto es un traidor a la causa de la libertad y la democracia en todo el mundo seguimos Maduro dictador Zapatero su asesor 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 Maduro dictador ¡Gracias!